La primera visita del Papa Francisco a la ciudad portuaria de Marsella en casi cinco siglos ha sido eclipsada por el rugby, lo que se refleja en un escaso ambiente religioso. En la víspera de la llegada del pontífice para cerrar los encuentros mediterráneos, destacan las camisetas azules, pelucas, cervezas y cánticos de estadio como tónica dominante de una ciudad que está más pendiente de su selección en el mundial de rugby. Para este jueves, los bares y terrazas se han convertido en el punto de encuentro de los aficionados al deporte del balón oval, que no tenían entrada o no se habían puesto todavía en camino para ver el Francia-Namibia que se disputará esta noche en el Estadio Pelódromo, el mismo lugar donde el próximo sábado Francisco ofrecerá una misa ante casi 60.000 fieles. La visita del Papa es un evento que pasa prácticamente inadvertido, a pesar de que la de Francisco será la primera visita papal en esta villa portuaria en casi cinco siglos. Los encuentros mediterráneos que vendrá a clausurar el Papa comenzaron el pasado domingo. Este evento, que celebra su tercera edición, reúne a obispos de una treintena de países y también a jóvenes de diferentes nacionalidades para fomentar la comunión entre los creyentes del área mediterránea.